Y no ha creado una campaña especial para que sus clientes lleven sus vehículos a revisión y diagnóstico realizados por especialistas de la marca. La convocatoria tiene vigencia hasta el sábado 11 de febrero en el local de Autospar en el distrito de San Luis. Bueno, continuando con el soporte total, Toyota del Perú y Gino del Perú con su red de concesionarios realiza la actividad Doctor Gino, en la cual nosotros invitamos a todos los clientes que tengan vehículos Gino para que puedan venir a realizar un diagnóstico gratuito y un escaneo a sus unidades. Básicamente es el escaneo del motor con nuestro sistema de diagnóstico, con nuestro escáner, en la cual podemos detectar fallas electrónicas y también un diagnóstico general de la unidad. Esta actividad está orientada justamente a unidades que no han venido al concesionario durante un buen tiempo. Y nosotros los invitamos para que puedan realizar estos servicios de escaneo que habitualmente no se pueden realizar en la calle. Entonces, asimismo, podemos nosotros identificar algunas fallas que podrían tener sus unidades. Más adelante, Gino plantea llevar esta campaña a otros puntos a nivel nacional utilizando su amplia red de concesionarios. Por el momento tenemos actualmente la de Autospar. Asimismo, con nuestra red de concesionarios a nivel nacional, nosotros realizamos también coordinaciones para poder efectuar estas clínicas en diferentes puntos del país. Si tienes un vehículo HINO, la invitación está hecha para que realices una revisión y diagnóstico gratuitos en tu unidad. ¿Y qué mejor que con la garantía de los especialistas de la marca? Como recomendación principal, vengan al concesionario. El concesionario es el mejor doctor que ustedes puedan tener para poder revisar su unidad. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este servicio extra que te da la marca HINO. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, puedes seguir los enlaces de la izquierda.